Vienen a molestar Tiene agua la pileta Esta botella esta llena La pileta tiene agua Y el otro bote Ese voy a ver ahorita Ese esta lleno No hombre a ese no le pasa nada Que bote? Ese bote blanco? El que esta boca abajo? Es tuy No, ese no es el mio No, no es tuy ese no Si ese no es el mio A ver de quien es Estaba ahi haciendo un guacal Todo el muchacho lo llevo en dos Que muchacho? No, ahi no habia bote con guacal Ahi no Ahi no Ahi no Hay gente que hacen trastear Si porque ahi no habia bote con guacal No vas a meñar Si se va a quebrar Aja Pues si no, ahi no habia bote con guacal Ya se fueron aqui Estan tomados Yo creo que ya no se escuchan gritos Estas allá abajo Ah osea que iban pasando Si pues Híjole Híjole Ah si Estas jodidas esas cenas Estan tomados Estan tomados Pero a usted no se le meten aqui Vienen pues Por el Elia Usted no va a hacer la La tapada ahi Donde esta el con Esta destapada ahi Que hay un mollo ah Si esta quembrada ah Este no mire yo Pero es que ahi el leo dice poner una de esas tablas Por el que tapara ahi No va a hacer tu hermanes Asi con Pero ahi se va a levantar Ah con nylon dice usted No con tablas nylon Pero con nylon se va a levantar mucho polvo Con tablas Si pero hay que clavar doña Leona Le va a caer polvo a usted Ajá Si con No hombre clavar no Asi con Tornillada Y como se atornilla Si que no hay luz No hay donde conectarla No Solo asi Con Con barren Con que? Por eso Pero hay que conectarla Si no como va a activar el barren No como lo va a encender Si El barren no se activa con luz Si ¿Quién tiene barren? No se No me recuerdo Ellos pusieron Ellos Hay un tabla aqui pues no esta clavada Es un tabla Entornillado Entonces ahi no No quiere No quiere No quiere Martiz Ay barrenos recargables Entonces Yo no sabia eso Entonces No van a No van a hacer ustedes Tan siquiera clavadas Pues Hay tabla Ustedes han dejado Si Si osea hay pues pero hay solo seria de cortar Pero también hay que traer serrucho Hacerlo Podemos hacerlo Eh Nos van a alegar un montón Si usted no se Si usted no se cuida el ojo A nosotros nos van a hacer pleito Lo que menos queremos Es que nos vayan a culpar de que De que Vayan a decir de que por nuestra culpa Usted se le infecto el ojo Por el polvo Y todo eso Entonces Tenemos que tener cuidado Por eso hay que hacerlo Cuando usted no este Para que se pueda cubrir ahi No importa si se levanta polvo Y donde me voy a ir a meter yo No hay donde Si quieren la vengo a traer yo Me la llevo a dar un paseo Y Y que Tony venga a hacer eso ¿Acepta o no acepta? No Yo no estoy para pasear Ya lo ve Entonces Estoy en reposo Entonces ¿Qué puedo hacer yo? Estar tierno todavía Estoy en hoteles Ya lo ve Entonces ¿Qué podemos hacer? Porque de ese punto Tan siquiera pues No lo van a clavar Solo van a meter Solo a trabado Vamos a ver que se le pasa Si Vamos a ver No se quede metido Donde se quede metido Donde se quede tapado Mañana que yo venga Entonces Vamos a ver que se le pasa Una culebra Hay muchas culebras aquí como usted Aquí ando culebras Ya se le han Ya se le han enrollado aquí en la cama Se le han metido culebras en la cama Esto dime No No, no Pero antes Si se le han enrollado ahí en la cama Abajo de su cama Abajo de su cama Abajo de su cama Si Grandota Larga Animal de gracia En serio Negra 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 Es Qué nombre Se me recuerda Y no Y Chin 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 Si Y Y ¿Qué hacía usted para que no la picar? Negra La ¿Cómo se llama la La Losalen 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 ¿Cuál? Las Las culebras negras La No me No me Recuerdo Si No 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 recuerdo Zumbadora No No Tienen No No ¿Quién va a aguantar ese animal zumbado? Pero ¿Y cómo hizo para que nunca le picara? Y No te de pues Como estoy sane Yo Siempre me dirás Él Anda en culebras Ajá Si Le estoy hablando Vos te habla La puerta Cerrásela No Ah bueno Pues si Entonces Como usted pues No Es que No Es que yo pues Usted no sabe Cuando yo estoy sane pues Yo estoy sola No estoy en mi casa Me sale yo Por a la La una Las dos Las dos La tarde Se iba a visitar usted a los vecinos A las dos Si no a las once Lo que la hora Me da Me da permiso La hora Que yo haga las cosas Me lleve Me sale aquí a las once Si no me salen las dos Si no a las una Si no a las dos La tarde Me sale aquí Y me vengo Y como Mi 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 ahí se van, llevan tres horas de tener la comunicación ahí, yo no puedo, me entro no puedo, todo ahí paro y yo, voy a humillar, bailando a las cuatro, nunca me vengo aquí y mire ahí que ya tardé, entonces, bueno pues, yo voy con otro, entonces el hombre se va, todas me llaman, ya van a las cuatro y media, cuando me vengo aquí o sea que usted tenía que esperar todo ese tiempo, si pues sale un entro, cuando voy a hablar yo la amiga ahí, por licenciada si, muy ocupada su amiga por licenciada, entonces yo, va a ser a las cinco, todavía no me sale con él, ya, ya me va a recibir ya, tarde y ya me recibió solo un, dos, tres palabras que ya he, empiezo a hacer otro oficio y llevo la hora, tocan la campana y ya he y sale y las cosas tienen que hacer así, destapar las cosas, estoy yo solo un, un rápido y voy a hablar y ya me sale, no me paro más, estoy yo ahí, no estoy seguro, y eso le digo, no hay, meidän ahora ya me sale, no voy a hablar, no hay geven, no, no tengo nada, ¿ byte? todo eso usted lo hacía antes que lo operara, antes, cuando usted miraba, que diga, no, cuando yo estoy sana, no tengo nada, Entonces yo diario me salgo aquí para llegar con ella, porque también yo me recuerdo de ella, porque ella también siempre es buena conmigo, entonces yo siempre me porto bien con ella. Cuando yo salgo aquí, si marca la hora ya son las ondas, si me salen, y si no tiene paciente ahí, yo rápido me entro, ya cuando venga, porque le dije que si me está ocupado, yo no me entro. Y ahora cuando usted ya esté buena, va a volver a visitar a su amiga, pero cuando usted ya puede andar en la calle. Entonces yo aquí, casi yo diario me salgo de aquí, y me vengo tarde, ya como a las seis. ¿Y a esa hora encontraba usted culebra debajo de su cama? A las seis y medio, a las seis de la tarde, me entre con chorro de agua en su cama. Si puede, le agarraba la lluvia en el camino. Me agarro el agua, le entraba aquí. Y ahí, en ese horario, ¿encontraba usted la culebra abajo de su cama? Me vengo, me vengo tarde, ya en el bus de Panamá, y se hace el corriente en el camino. Y me entra aquí, el pozo de agua ahí, hay agua, tempestad, me entra yo aquí. Yo me bajé ahí, cuando se sentía hasta ahí para salir, cayó un bombo hacia arriba. Si fue, es un rayo. Si fue, y encima me cayó. Entonces, pero no me pasó nada. No le pasó nada, qué bueno. Entonces yo diario me sale aquí. Pero, ¿y lo de las culebras? Me salí yo, y sé que cuando yo entro adentro, no estoy pensando en buscar mi cama. Y empiezo a juntar jueves, tengo que hacer el mismo movimiento a mí, porque no hay quien lo haga. Ajá. También entre la noche, mi agarra, la llevo hasta las once, las dos, estoy a acuerdo, ¿ok? Y como estoy afuera, en medio de que hoy entra ese animal a mi cama. Ajá, sí, pues una noche, cuando usted andaba por afuera. ¿Y cómo hacía para...? Y yo sin saber, tiré yo mis luces ahí, la bus de mi cama para dormir y ya está hecho. Y vaya que nunca la picó una culebra. Y no se yo nada, que si el animal, su cabeza, un tan cabeznil, la cola, un tan piernil. Pero vaya que no le picó. Sí, de grueso se metió ahí. Uy, sí. Ay, sí, era bastante grande. Y ese dice alguien que es una picó de besos bonosos y para dos minutos se mueren. Sí, se mueren en el instante. Eso es peligroso, se muere uno en el instante. Se muere uno. Sí, imagínese. Es animal en el... Sí, tiene veneno. Sí, ¿verdad? Sí, esos animales son peligrosos. Que la pique a usted una culebra es peligroso. Se puede morir en el instante. Solo un minuto. Ni al minuto va a llegar, va a ser en cuestión de segundos que se le va... Se le va, ¿cómo se llama? A regar el veneno y se va a morir usted. Sí. Sí, eso es peligroso. Pero Dios tan grande como Dios siempre. Sí, le recuerdo a Dios. Me entre con ellos y a mí. Y a mí. Siempre yo no estoy buscando mi campo para morir. Y siempre que hay San Kuro cuando yo ya me tiré de mi campo, estoy acostada. Cuando viene San Kuro me está chingando aquí. Cuando yo le hice, se fue. Y cuando yo parece que como aquí fue que hay quien me despierta a mí. Si hay algo, hay cosas malas. Me vinieron así a levantar. Y aquí mira, me giren a mí. Me levanté mi ojo y me fui a atopar ahí. Ya no. Me tiré la groga y me brinqué para allá. Cuando yo iba a dejar alguna cosa ahí. Y me salía. Y me salía. Y hinchado aquí. Y con el dolor. Y con el asustado. Y salió. Me vinieron que falla. Y que el animal no sale. Y estuvo. Híjole. Y tiene ching-ching. Sí, pues, imagínense que estoy yo agarré mi, no sé. ¿Pero qué tenía ching-ching la culebra? La culebra. Sí, pues. Ah, entonces era cascabel. Sí, pues, ese es, pues. Ah, es cascabel. Ah, pero la cascabel no es negra. Es negra. No, es como café, pero es un café así oscuro. Ajá, tal vez por eso ya lo he hecho. No es el que está hablando. No es el que no entiende el animal. No, era negra. Sí, es negra. Ah, entonces. Y entonces, no es cascabel, sea, es otro nombre. A ver, ¿qué nombre tendrá? Sí, entonces. Tú, así me vinieron a decir a mí como ya, como a la unión de la mañana, parece que ahora me voy a dormir. Muy bueno. Sí, de la, toda la mañana y ya. ¿Pero saber mi teléfono? Sí. Cuando yo vi que esa es la humana, está ahí, me asusté. Y me senté ahí. Y ya no me vino aquí. Y con el gombo. ¿Cómo, cómo así no mató el...? No, porque es grande la mía. Ah, y se fue, ya no lo vio usted. Pues lo dejé ir. No, 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 no puedo. Ningún me alumno, no sé. Todo el día que hice aquí, esto y esto, ven, ah. Entonces quedó bien, que salí un día, salió aquí, se fue allá, diciendo, un joven, está atravesada. Y espero, y aquí, no sé. Pero sí, pero sí hay culebras, porque la otra vez cuando yo vine a limpiar ahí a la basura, había una culebra del otro lado, arribita. ¿Qué cosa? No la logré ver, pero la Sarita esa vez se vino con nosotros, ¿no, Antonio? Y nos dijo que una culebra estaba ahí arribita, que se estaba, va, y venía. Entonces yo no la logré, yo no la logré ver, pero la Sarita sí se asustó, me dijo que había una... ¿Era zumbadora? Ajá, era una que estaba ahí. Conozco el zumbador, ¿por qué? ¿De plano? Yo medio, medio alcancé a ver la cola, ni siquiera le vi, viendo el color. Entonces así pasó y no fue, pues tengo miedo cuando me duermo. Todo el día, todo me duermo toda la noche, estoy despierta, estoy foqueando aquí. Estoy despierta, foca y yo metí en el ayunado. No hay nada, ahí en el ayunado sueno, me agarro sueno. Pero yo vi que ya nunca se vino. ¿Ya nunca se vino? Ya no. Tal vez jueguen, lo hicieron por ahí. Tal vez. Sí, ya no lo vi. Lo importante es que ya no entren acá. Yo ahorita ven, cuando me acuestan, bien así, como ahorita, es que me doy cuenta. Con mi luz ahí, foqueando. Pero si tiene linterna, ¿verdad? Tengo el que yo batería, no tengo. ¿No tiene batería? Ya no. Esa están de Rayo Bac, ¿verdad? Sí, es para mí. Ah, bueno. Esa es que yo. Dos Rayo Bac, ¿verdad? Yo cuatro. ¿Cuatro? ¿Por qué cuatro llevaba la otra vez, no? ¿Cuál? No, solo lleva dos. Llevo dos. ¿Las linternas solo llevo dos? Llevo dos. Ah, ¿tienes dos linternas? Sí, fue para hacer cambios. Pero las dos ya no funcionan, las dos ya se quedan sin batería. No. Uno que falta batería. Ah, bueno. No hace mucho cambio. Ah, bueno. No, no. No quería batería, prevenía, no quería nada. No quería solo. Ajá, solo un par, ¿está bien? No, siempre cuatro quiere. Uno, ¿por qué solo una necesita? Siempre quiere el otro. Vale. Bueno, doña Leóncita, ya no. Ahí, ahí con, ahí donde compro yo, ahí compro. ¿Dónde compraste? Ahí una señora vende pancita, pinón, chocolate. ¿Las baterías? Sushi y no sé qué más vende ahí. Toda la pan está ahí. Sí. Ajá. Como se llama, el del ochento, lo que dice. Ajá. Ahora, a cerquita, ¿qué se contaba nosotros? Aquí venden la verdura de la muchacha. ¿Y enfrente venden pollo? No, aquí venden la, que no el pancita, el señor chocolate. Todo lo que venden verdura aquí. Todo, el que vende verdura, ahí está ahí, aquí, a la parcita. Va ahí, y enfrente de la que está a la par, venden pollo. Más para allá. Ajá. Y un chacho está al frente, es que venden cinco chas. Ajá. La vamos a traer a la par, entonces. Sí, sí, sí. ¿La poncay? Sí, conozco. No le hace el nombre a la muchacha, pero sí conozco. Siempre se mantiene. Tiene con su delantal. La muchacha. Ajá. La que vende a la par de la de las verduras. La de las verduras. Ajá. Entonces, no es el dueño, está viendo la batería. Bien, es una muchacha. Una muchacha. Ajá. Bueno, doña Lonicita, igual yo se la voy a traer. Ya me voy. Ah, bueno. Porque ya... Ya tengo que ir a hacer unas cosas, tengo que ir a hacer tarea. Tengo que ir a hacer tarea y tengo que salir también. Sí, voy a ir mañana. Le voy a traer su atón. La tortilla. La quiero mucho, espero que le haya gustado su regalo. Sí, está bueno, está bueno. Ahí los cuida. Muchas gracias. Ahí guarda la foto, todo. Bueno, pase feliz noche. Va, ¿está bien? Bueno, doña Liona, se cuida. Y el pan de... Fíjese que hoy ya no se lo fui a comprar, pero... Pero mañana voy a ir a ver. Voy. Sí. Voy. Ajá, voy yo. Entonces, pero ya lo conociste. Sí, ya lo conozco. ¿Dónde venden? Ajá, sí, yo sé dónde. Mañana se lo voy a ir a comprar porque ya no me dio tiempo. Pan de... Voyos. Ajá. Sí, ya te enseñé. Sí, ya me enseñó. Mañana le traigo. Bueno. Que descanse. Feliz tarde. Adiós, doña Liona. Adiós, pan. Toma. Adiós. Ya. Sí. No. 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 No.